Finalmente se adjudicó y ahora queda firme la adjudicación y empieza el proceso de comunicar a la empresa para que inicie todos los trámites y el trabajo que consiste en determinar el lugar donde se va a instalar, la construcción en caso que necesite o si consigue algún galpón en condiciones y la instalación de todo el equipamiento y la maquinaria que se requiere. Una vez terminado eso, el taller debe ser homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Me olvidé decir que esto nace porque la municipalidad está adherida a la ley de tránsito y cuenta también con un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ustedes habrán visto que los carnés de conductores son los nacionales porque hay municipios que extienden por sí. Entonces todo está relacionado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que es la que va a habilitar finalmente una vez que esté instalado este taller y de ahí en más comenzará el proceso de revisión de los vehículos particulares. ¿Cuál es la empresa? La empresa se llama ITB y es la misma empresa que es originaria de Neuquén, de San Martín de los Andes y presta el servicio en la provincia de Río Negro a quienes han tenido que por algún motivo hacer la revisión en Bariloche. Es esa misma empresa. O sea que es una empresa, podríamos decir, con trayectoria. Sí, que se dedica exclusivamente a este tema. Hubo otra oferta que fue desestimada porque era una empresa que no incluía en sus contratos sociales y en sus objetos la realización de revisión técnica de vehículos. Una empresa que se dedica a la prestación de servicios de ambulancia y demás, que tiene talleres propios pero eso no la habilitaba para este tipo de tareas. Bien. Bueno, por lo que usted comentaba, hay todo un proceso ahora que implica la inversión que va a hacer la empresa para la instalación del taller, la maquinaria, también la mano de obra que va a ocupar. ¿Ese proceso qué tiempo va a llevar? El pliego creo que le establecía seis u ocho meses, no lo tengo bien presente, pero tiene un plazo que me parece que era ocho meses máximo, ¿no es cierto?, para ponerlo en funcionamiento. Y recién ahí empezaría la revisión. Bien. Bueno, aquí los concejales, en el caso de Austin, que es de su mismo bloque, González Salín en Frente Vecinal, acompañaron el proyecto, pero planteaban de la situación de las calles de Esquel y que esto va a generar o va a ir en detrimento de aquellos vecinos con vehículos que vayan a hacer la verificación, porque, bueno, entienden que las calles por ahí generan algún efecto sobre la mecánica de los vehículos, ¿no?, que van a ser revisados. Sí, es cierto que hay calles que no están en buenas condiciones porque son de ripio y con la lluvia y demás, si uno circula a alta velocidad puede provocar algún desperfecto, pero, por un lado, eso se va a ir, hay un plan de pavimentación, pero, por otro lado, obviamente uno cuando está la arteria en malas condiciones debiera circular más despacio, es la responsabilidad de cada uno. Pero el tema es que también, como planteó acá el concejal González Salinas, se podría estudiar algún método para hacer un poco más llevadero esta situación a los vecinos que deben hacer la revisión, como podría ser, por ejemplo, una exigencia un poco más ligera para circular dentro de la ciudad de Esquel. Obviamente lo que está fuera del ejido urbano ya no depende de la municipalidad, entonces en esos casos nosotros no podemos incluir nada que lo favorezca al que sale de la ciudad, ¿no es cierto?